¡Suscríbete al canal! Que tampoco es que pueda hablar demasiado, pero bueno, suficiente para poder grabaros el vídeo diario Y bueno, pues a ver si no ha tenido Dale Gon un estreno en el canal muy bueno Esperaba sinceramente que hubiera tenido un mayor tirón Si es cierto que lo están subiendo otros youtubers, ya sabéis que el pequeño siempre es el que apaga el pato Así que pues nada, a todos los que estéis apoyando y siguiendo la serie Quiero dedicaros hoy expresamente al capítulo, así que mandaros un saludo desde aquí Venga, pues vamos, acordaros que nos quedamos aquí Había unos soldados de Nero, investigadores de Nero Vale Nero, los soldados investigadores de Nero llevan trajes NVQ, blindados especiales y son inmunes a tus ataques Vale Con lo cual, marcar con sigilo Usa los binoculares y pulsa el rededor para marcar enemigos Esto hace vale, esto ya lo sabemos Vale Si me ven, estoy inmorto Bueno A ver Son cuatro, ¿no? Vale, vamos a utilizar la distracción que es la piedra Seguirlo, bien Vamos a ver si se la puedo tirar Ahí Voy a comprobarlo Vamos Vale Hacia de pace De a los matorrales, ahí no pueden verte Vale Perfecto Hay un guardia todavía que no he visto Pace de pace Lo que te digan Calla ya Pide No Cierto, cierto Derecho Espacio, espacio Esta siete la voy a coger Idnos, cabús No se lo vi que os Vale, agachado, agachado Agachado, agachado No hay ningún guardia ahí, ¿no? han salido todo el día de cuatro cuatro a ver qué decir vale efectivamente esto me dejes cuidado vamos a tirarle una piedra ahí date la vuelta date la vuelta eso es estamos haciendo muy bien el otro guardián no me ve vale no era mi turno en la lista de trabajos quejate al comandante tengo vida de comandante mire despacio, despacio cuidado vamos a ver si le puedo distraer para allá aquí vale se supone que todo esto es hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos el sitio 23 está en la lista de mañana nos toca no, es de O'Brien vale por dónde iba hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos en la La gruta del desierto alto, ahora designada como sitio 15. Hay huellas de pisadas y vegetación pisoteada en la entrada. Ver fotos adjuntas que indican que el sitio lleva tiempo en uso. Tiene que ser un lugar acogedor. Según el sensor de movimiento instalado por el teniente O'Brien, entre 400 y 500 sujetos han entrado en la cueva esta mañana. Se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior de la cueva y evaluarla. Vale, tenemos que seguir a la doctora. Paz, 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 paz. Y estos sujetos no están durmiendo ni verla. ¿Alguna vez ha terminado José Bernardo? No sé quién es O'Brien, imagino que ahora no lo dirá. Muchas cosas, pero de ellos no. La hostia, cabo. Dios, lo siento. Esa misión estaba destinada al fracaso. Y por eso no vamos a entrar ahí. ¿Cree que si selláramos esta cueva podríamos, no sé, diezmar su número? No sé, cabo. Hay muchas cuevas por aquí. Venga, larguémonos. Vale. Vamos, date la vuelta. Date la vuelta, condenado. Eso es. Mola mucho, ¿eh? Fase de sigilo para darle variedad al juego. Cuidado. Por ahí no puedo subir, claro. Venga, date la vuelta. Eso es. ¿Eso qué es? No te pongas a hacer eso, que me la lías. O sea, lo que era, le he dado. A lo mejor algo que se coge. Vale, por aquí. Estamos siendo sigilosos, muy sigilosos. Vale. Venga, solo nos queda este guardia. A ver cómo lo sorteamos. Date la vuelta. Si lanzo una piedra para allá. Es que se parece que está fijo ahí, ¿eh? Voy a relazar una piedra. Allí. Venga, muévete. Espacio, espacio. Bien. Muy bien. Lo hemos hecho muy bien, chicos. Vale. Vale, 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 vale. La moto. Bueno, aquí yo creo que ya vamos a noventarnos, ¿no? Nos retiamos. Arriba, arriba. Va, va, va. Venga, venga, venga. ¡Venga! Muy bien. No están durmiendo. Buscando a Nero. Objetivo Nero. Núcleo de emergencias y respuesta operativa. ¿Qué están haciendo aquí fuera? Muy bien. Receta de elaboración. ¿Cómo recompensa de bloqueada? Flecha de residuo. Anda, mira. Eh, eh. Cuidado, ¿eh? Las flechas de residuo hacen con los enemigos en frente de entre ellos. Anda. Muy bien. Y tenemos un punto nuevo de habilidad. Pues venga, vamos, chicos, a ponerlo. A ver. Habíamos gastado... Ah, mira, ha salido un nuevo menú. Elaboración. Bueno, habíamos gastado el equipo. Vamos a repasar. A ver. No, esto es inventario. Me he metido mal. Me he metido mal. Abajo. Habilidad. Eso es. Había tres ramas, nada más. Vitalidad. A ver. Combate cuerpo a cuerpo. A distancia y supervivencia. De a distancia cogimos esta ya, ¿no? No, cogimos esta. Tiro fijo. Le quiero una habilidad adicional. Esa vale dos puntos. Bueno, el disparo con concentración de momento no lo voy a coger. Vale, esa tampoco. Vamos a ver. En supervivencia. Muy detallista. Ojo de halcón. Como una flecha. Posibilidad de recuperar alguna de las flechas de disparar con tu ballesta. Es que esto, la verdad, no es... No es nada del otro mundo, ¿eh? Vamos a coger entonces cuerpo a cuerpo, ¿vale? Escapista. Reparaciones de campo. Capacidad de reparar más cuerpo a cuerpo con chatarra. Yo creo que voy a coger esta, ¿eh? Es que estos los cócteles de resistencia todavía no los tenemos. Con lo cual es tontería. Vale. Esa. Reparaciones de campo. Muy bien. Muy bien. Pues perfecto. A ver. ¿Dónde? ¿Estás? ¿Busman responde? Dick, hola. Aquí estoy. Cuando salimos de Fairwell. El tío de Nero. El soldado. Lo que coño fuera. El de Sara. Espera, ¿qué estás? Tenía identificación. ¿Qué ponía? Dios mío, Brian. Lo repetiste mil veces. Todo el camino a Three Fingered Jack. Vale, está vivo. Enemio. Está vivo. ¿Qué estás diciendo? Fuimos allí. Lo habían arrasado todo. No, ya lo sé. Pero he oído que... Vale. Entré donde estaban y... Espera. ¿Te acercaste a ellos? ¿Qué co... Tú escúchame. Hablaba por la radio. Decían algo. Lo he llamado O'Brien. Nick, no. No creo. Busser, no creo. Oye, eh... Duerme un poco. Corto. Bueno, estoy al máximo de chatarra. Por lo que veo. Imagino que más adelante podremos desbloquear algo que nos permita... Eh... Aumentar los límites. Esto es Radio Oregol Libre. La verdad os hará libres. El comienzo del infierno. Que es ahora nuestra vida. Mira, una pieza. Silenciador de arma especial. Ay, va. Esto está muy bien, eh. Vamos a ver. Arma principal. Arma de mano. Arma especial. Vale. ¿Cómo le pongo el silenciador? A lo mejor el que la vallesta no me deja. Vale. Vale. Antes de que los coches atascaran las carreteras y destruyeran los puentes. Intentando en vano parar a los engendros. Aquí Mark Obland. Para Radio Oregol Libre. No creáis las mentiras. Muy bien. Hay algo ahí. Los cementerios están llenos de engendros, no de mártires. Y estabas en movimiento. Porque si alguien hubiese encontrado... La mamá. Bueno. Más recompensas. Sí. Y yo lo que quiero ver es dónde están los nidos. Vamos a ver el mapa. Porque nos quedamos ahí. A ver. Ampliar R2. Vale. Yo soy esa flechita que hay aquí. Vi con la moto. Este es mi nación de... Uno de tres. Despeja todos los nidos. Vale. Hay que ir ahí. Vale. Me lo está marcando. O sea que... Vamos a subirnos. Y vamos a ir al nido. A ver. Por aquí tiene que haber un nido. Según esto. Ajá. Quieto, 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 quieto. Bájate. Por aquí tiene que haber un nido. Que será... A ver. ¿Será esa cueva? No creo, ¿no? A ver. Eh... No. No es una cueva esa. A ver. A ver. Me deja marcarlo. Recib. Colocar marcador. Ahí. Vale. Es que se supone que está en el cementerio. A ver. Tiene que estar ahí dentro. A ver. ¿Puedo subir por la pared? No lo he probado. A ver. No. Vamos a ver. Por aquí. Que cerrabo está esto, eh. A ver. No quiero alejarme mucho. Vale. A ver. Por aquí tiene que estar el nido de los colegas. A ver. Mira, cien metros. ¿Eso qué es? ¿Unas piedras? A ver. Toma. Pues nada. No hemos hecho nada con eso. ¿Qué pasa si me dejo caer? Nada, ¿no? Vale. Por aquí tiene que haber un nido. A ver. Es que ahora no me marca el objetivo, eh. Qué cachondo es, eh. Me acaba cien metros, pero... A ver. ¿Qué es? Anda. Una lápida de una tumba. Ah, no. Son botellas. ¿Dónde mueres está el nido, tío? Tiene que ser alguna especie de casa o algo así. Ya hicimos uno, acordaros, en el capítulo anterior. Hacia aquí. Claro, y ahora el objetivo no me lo marca, macho. Como no sea esa especie de cripta que haya ido más soleo, vamos a ver. A ver, mira. Ahí está el nido. Vale. Ya lo hemos encontrado. Vale, bueno. Estos son muy tontos y están muy ciegos, ya lo sabéis. ¿Vale? Entonces, lo mejor que puedo hacer... Primero quitarme los sueltos que hay. Que hay huevos, por cierto. Joder. Hay un montón, eh. Casi sería mejor concentrarlos a todos, ¿no? Tenía que haberme traído la moto. Pero bueno. Tengo coste del molotov, ¿verdad? ¿Verdad que tengo coste? El ahorrar. Vale. A ver. Imagino que hay. Sí, pero no lo he quemado. Hoy no he lanzado bien el cóctel. A ver ahí. Se están quemando, vale. Me estoy llevando bastante experiencia. Pero al final el nido no lo estoy quemando. ¿Qué es de lo que se trata? Vamos a hacer molotov. A punta pala. Vácilo, que están medio ciegos. ¿No habrá unido cerca? Está ahí el nido. No sé qué he tirado. Una bomba. Vamos a movernos. Vamos a movernos. No sé si me siguen, eh. Creo que sí. Que es que lo que he tirado... Era un molotov, sí. No sé. ¿Viene? Vale, se han dado la vuelta. Vale. Ese nido está... Difícil, eh. Acesible. Hay un montón de enemigos. A ver. Esto lo estamos aquí pillando uno a uno. Mira, vamos a pillar a este primero que se ha quedado suelto aquí. Tú vas a ser el primero, colega. Perfecto. Vale. Cuidado. Voy a acabar con ellas. Comiencen la lápida. Ahí. Menos mal que son medio... Bueno, medio ciegos y medio tontos. Si no, me oirían las pisadas. Pero bueno. Bueno, Radio Oregón... Sí. Exactamente. No. Molotov. Vamos a ver si enchufo bien. A ver ahí. Ahora sí se está quemando. Ya ves que sí me han visto. A correr. Nido destruido. Vale. Ahora sí le hemos atirado bien. Bueno, hay que alejarse hasta que se me acabe la resistencia y lo voy despachando. Vale, 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 vale. Ya. ¿Viene? Vamos a ocultarlo de detrás. ¿No? Viene la tiparraca esa. O venga, la voy a estampar el bate de Beybol. Ven para acá. Por cierto, lo puedo reparar, ¿verdad? Sí, reparar. R2. Eso es. Venga, ven aquí. Eh. Eh, aquí. Vamos, ven. Venga, lánzate. Quieta, para. Toma. Quédate al bate. Quédate al bate. Perfecto, con pinchos. Eso es. Eso es. A ver. Venga, otro. Ven para acá. Eh, eh. Aquí, aquí. Aquí. Venga, lánzate. Quieto. Que te caes. Joder, macho. Es espectacular, ¿eh? El bate este de pinchos. Esto está muy bien, ¿eh? Bueno. ¿Queda alguno por ahí? A este le voy a pillar por la espalda con el cuchillo y lo elimino directamente. Uy, qué idiota. No me ha visto. ¿Me ha visto? No me ha visto. Sí. ¿Me ha visto? Toma. Vale. No os tengo miedo, no os tengo miedo. Mira, uno más queda. Voy a echar un vistazo al nido por si hay algo interesante. Es que no es por así, ¿eh? Es un juego... Days Gone es un juego muy agradecido con el sigilo, ¿eh? Por lo que estoy viendo. ¿Esto qué es? Me sirve. Me sirve, claro que sí. Mira, ya más. Aquí hay orejas a punta pala para venderlas. Que esto es el... A ver. Mira, mira, mira. Sí que hay cositas aquí. ¿Eso qué es? Residuo de nido. Vale, genial. Mira, aquí hay algo más. Un hacha. Uf, lo que pasa es que el bate... Bueno, voy a probar el hacha. ¿Os parece? Vamos a probar el hacha. A ver. A ver dónde hay un infeliz por aquí. Mira, ahí. Toma. Bueno, pues es un estilo el bate de... Al bate con pinchos. Es un estilo, ¿eh? 15% ha volado, ¿eh? No sé si queda algo por mirar aquí en este nido. Bueno. Nada, ¿no? A ver. Ahí está el bate. Claro, la historia es que no me deja llevar más armas de cuerpo a cuerpo, no más que una. ¿Vale? Bueno. En tal caso, aquí yo creo que un poco... Mira, aquí hay el caroseno, ¿no? Sí, me lo llevo. Y poco más. Vale. Nos queda un nido, ¿no? Vamos a ver. Miremos el mapa. Un nido que está... Desde la posición donde estoy yo... Ahí. Vale. Dos de tres. Vale. 143 metros por ahí. En ese sentido. Todavía hay todo recto. Nos estamos todavía haciendo al juego, ¿eh? Pillando un poco cómo va la mecánica, los controles, pero... Por ahora. Por ahora. Porque algunos me lo habéis preguntado. ¿Qué te parece el juego y tal? A mí me está gustando mucho, ¿eh? No lo voy a negar. A mí me está gustando mucho. Pero bueno. Luego están, ya sabéis, típico... Se ve cada cosa por ahí. Criticando al juego sin ni siquiera tenerlo, ¿eh? Estamos locos. Ya ni jugarlo. Es que ni tenerlo, ni siquiera. En fin. Vale. Me marcaba 143 metros. O sea que el nido restante debería estar por aquí. Claro. El problema es que el indicador no se queda fijo. A pesar de que tú lo hayas marcado para fijo. Te da una idea aproximada de dónde puede estar el nido. A ver. A ver. ¿Eso qué es? Ah, no, no, no. Vale. Es que me estoy equivocando yo. Esta es la misión. El nido está aquí. Claro. Eso es. Ahora debería marcarme... Míralo. 103 metros. Vale. Fallo mío. Vale. Pero lo que vamos a hacer es coger la moto, si os parece. ¿Vale? Porque no la quiero perder. Y según esto la moto está aquí. Genial. Vale. Ya. Todo claro. Era fallo mío, ¿eh? Disculpadme. Vale, vale. Punto rojo en el nido. Ahora sí me marcan los metros. Vale, vale, vale. Lo he visto. ¡Ey! Este le voy a atropear ya. ¿Qué cabrón? ¿Lo habéis visto? Tú vas a catear el hacha. Vale. Viene uno, ¿eh? Uno o unos. A ver. Un trastorno. Venga. Ve para acá. Vamos. ¡Pieto! ¡Pistán! Bueno. Has hecho una cosa ahí muy extraña. Dicón. Y no me ha gustado ni un pelo, ¿eh? Vale. ¿Alguno más? ¿No? Perfecto. Por decía la moto. Me la han dado una leche y... Mira, me la han dejado tiritando. A este lo voy a pegar por la espalda. Así es medio tonto. Pero es medio tonto. Que no te enteras. No te enteras. Vale. A ver. A ver si desde aquí... Tranquila, Álvarez. No te voy a... Deja de dar a los incendros. A ver... No sé si... No. He tirado muy cerca. Vamos a coger a esta que está por aquí. ¿Qué hacias ahí? ¡Sinvergüenza! Agachada. ¿Cuántos monotones me quedan? Ah, bueno. Pero puedo coger. Tengo tres. Vamos a ver si a ti no está mejor. Ahí, de hielo. Ahora sí se está quemando el lirito. Creo. A ver. ¿Me ves? ¿Me ves? Bueno, me dio tonta. ¿Qué tal? Perfecto. Por cierto, el hacha está tiritando, ¿eh? ¿Lo puedo reparar? ¿Le puedo reparar? Vale. 75%. Bien. Me gusta el hacha, ¿eh? Pues no he debido a dinámico en el líder, porque no me lo ha contado. Bueno, pues no pasa nada. Seleccionamos un molotov. Vale. Y ahora vamos a enchufar. Claro, es que tiene que caer... Para que te cuente, tiene que caer ahí, en la zona donde están todas las altas. Ahora sí. ¿Ves? Ahora sale. Lido esto, ¿no? Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Experiencia. Vale. Uf. Qué traillazo me ha pegado ese. Joder, los que vienen. Uno, dos, tres... Me lo voy a traer, me lo voy a traer para acá, a ver si los puedo juntar a todos. A ver, el chulito. A ver, el chulito. Toma. ¿Qué os parece? ¿Cómo estáis aquí? Venga. ¡Quieta, bra! Ya he aprendido a esquivar, ¿eh? Ya no... Ya no me chuleáis tanto, ¿eh? ¿Puedo repararlo? Sí. Ah, no tengo. Me falta chatarra. Bueno, pues ya sabéis. Nos tocará buscar chatarra en los capos de los coches. Había un par de ellos ahí arriba. Bueno, pues a este... Vamos hasta acabar con el hacha. Venga, a ver. A ver, no te lo pienses tan bien. Campeón. ¿Ves? Te has lanzado mal. Te has lanzado mal. Y lo vas a parar. Eso. 5%. Vale. No sé si queda alguno. Aquí había coches. ¿Queda alguno? A ver. Mira, ya hay uno. Vamos a ver si lo puedo coger por la espalda. Necesito más. Vale. Perfecto. Mira, chatarra por aquí y piezas de coche. Seguro que no viene a ver. A ver. Chatarra. Vamos a curarnos. A 100%. Eso es. A ver, por aquí. Más piezas de coche. A ver. Ahí no me deja ver, ¿no? Vale. Había otro, pero este no tiene nada. Bueno, vamos a buscar nuestro premio porque seguro que hay algo interesante ahí. A ver. Se puede venir a este coche. Vale. Botella de cerveza. Esa es para los cócteles monotón. Ya sabéis cómo va esto. A ver. Espero que haya algo interesante, ¿eh? Mira, esto que es residuo de nido. Vale. Mira, un cofre. A ver. Uf, munición. Qué bien. Munición de pistola y de rifle. Vale. Vale. Genial. No tenía munición. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Vale, vale. No hay nada más. Bueno, suficiente. Vale, más cositas por aquí. A ver. Toda esta zona ya está, entonces, ¿no? Este capítulo le voy a titular, amigos, destruyendo nidos. ¿Eh? Porque es lo que estamos haciendo realmente. Vamos a por la moto, que me la han pegado un viaje y me la han dejado ahí tiritando. Mira, está saliendo humo de la pobre. Habrá que repararla. A ver. Me marca 65%. Ah, bueno, pues no está tan mal, entonces. Pasa que no me gusta ni un cacho eso de que... ¿Qué hago? ¿La reparo? Venga, vamos a repararla. 65%. Puedo arreglarlo. Perfecto. 100%. Eso es. Muy bien. Bueno, vamos a la historia. Yo creo que ya me la marca. Vamos a ver la historia. ¿Qué misión tengo activa ahora mismo? Vale. Esta de momento no puedo hacer nada. ¿Vale? Persiguiendo a Leon. Ah, bajada. Tu cabeza tiene precio. Vale. Estamos haciendo esta, ¿vale? Hay otra también por aquí. Estos son. Leon. Dibujo tosco de un estato de un ángel. ¿Vale? Y aquí es los trofeos. Activas. Progreso. Vale. Vamos a ver. La siguiente. Vamos a dar la vuelta con la moto. Ya le voy cogiendo también un poquillo el tranquillo a la moto. El control. Que tiene un control. ¿Cómo decirlo? Un control muy estilo... Estilo simulación. Todo tiene giros. Giras un poquito. El justicán a la moto. Y se va mucho la moto. Imagino que más adelante todo eso se podrá mejorar. ¿Os acordáis que vimos anteriormente también una interrogación que nos salía? Nos está marcando algo ahí. Voy a echar un vistazo al mapa. ¿Qué es lo que nos están marcando? A ver dónde estamos. Estamos ahí. Nos está marcando. ¿No será este punto? A ver. No. ¿Y esto qué es? Ah, persiguiendo el lío. Quema el cadáver de Álvarez. Seleccionó misión secundaria. Estamos aquí cerca. Quema el cadáver de Álvarez. Sí. Voy a hacer esta. Vale. Ahora me va a desviar para formar. Es que ya la termino. Porque quedaba nada más que quemar el cadáver de Álvarez. Estamos a 200 metros. Termino. Que me den la experiencia. Y a ver si puedo comprar algún milieros. Vale. Estamos aquí al lado. Termino esto. Y ya me lío ya con la historia principal. Es una secundaria que lo va a ir bien. Pues para ganar algo. ¿Qué? Bueno. El juego al principio. Pues ya te digo. Tiene muchas cosas. Y hay que hacerse un poco a ello. Vale. Quema el cadáver de Álvarez. ¿Ese ruido? ¡Oigo! ¿Qué ha sido? Lobos. Vale. ¿Estás tocando la nariz? ¿Qué ha sido? Toma. Vamos a ir. Cuidado. Uf. Son peligrosos, ¿eh? Joder. Como lobos, ¿eh? No tengo vendas. No me digas que no tengo vendas. Fabrica, fabrica. Elaborar, elaborar. Esos dos usar. Vale. 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 Sinvergüenza. Joder. A ver. La piel, ¿no? De los lobos me parece que cogemos la piel, ¿no? Carne fresca. No, carne, carne. Cogemos la carne. Vale. Por este igual. Vamos a coger la carne. Todo esto para vender. Ya sabéis. En los campaglitos hay puestos y demás. Se pueden vender pieles, plantas y demás. Estoy sin vendas. Vale. Vale. 18 minutos. Quema el caballo. Vale. Hay otro lobo, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Pero ¿de dónde ha salido ese lobo, tío? ¿De dónde ha salido ese lobo? Increíble, tío. Increíble, tío. Pero ¿el lobo de dónde ha salido? ¿Ha caído de la estatua o algo? No sé. Es una cosa muy extraña lo que ha pasado ahí. Puñetero el lobo, macho. Vale. Estoy... Vale. Me ha dejado en el lío, ¿no? Pero la moto estará por aquí, imagino. Vale. Vamos a hacer... Eso. Seleccionamos la misión. Vale. Lo que quiero es que la moto está aquí. Vale. A ver. ¿No me deja repararla? A ver. Ahora no me... Ahora me parece que no me deja repararla. ¿Puedo curarte? Sí. Vale. 80 metros. Vamos a bajar por aquí. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Me deja repararla o no? No me deja repararla ahora. Es posible que porque no tenga, a lo mejor, chatarra o algo de eso. A ver. Cuidado, ¿eh? Que los lobos se han salido antes de la nada, tío. Y eso a mí no me mola, que me hagan esas cosas. Ese es el cadáver de Álvarez, ¿no? Vale. Hay que quemarlo, pone, ¿no? A ver. Quema el cadáver de Álvarez. Viajo con nosotros. Vale. Pues... Con un molotov, por ejemplo. Sí. Ahí. Descansa en paz. Eso es. Ya no te cogerán. Vale. ¿Ves? Es lo que yo quería, la experiencia. ¿Vale? Claro, lo que pasa es que ahora no sé si me ha contado. Claro, no tengo munición porque se supone que no he cogido todo lo que había en el nido, ¿no? Por eso no me ha dejado repetir. O sea, ¿estás ahí? Vale, tío. Sí, Dick. Me he encargado de Álvarez. Gracias. Él ya habría hecho lo mismo. Sí, seguro. No, no. ¡Sacadores, mierda! ¿Eso? Un tío muerto ahí. Vamos a escapar porque no tenemos munición. Jeje. Vale, por aquí estaba el nido muy destruido, ¿no? Está destruido, ¿no? Eso es. Vale. Pero tengo gacha. Bueno, 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 bueno. Eh, 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 cuidado, cuidado. Cuidado, porque cuando son muchos se complica. No sé si me ha dado por quemar el nido. Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que es que había ahí un grupito. ¡Hala! ¿A qué más he dicho? Mira, a ese le falta el brazo. Que no tiene el brazo sinvergüenza. ¿Qué vas a hacer? A ver. Vale, ahora deja de hacerlo. Muy bien. Venga, el 90% de la ignorancia. Vamos a ver. A lo mejor no me ha dejado reparar la moto porque el guardado que me ha hecho me contaba como que no tenía chatarra. Efectivamente, ¿se veis? Chatarra. Ahora sí debería dejarme reparar la moto. Vale. Bueno, pues voy a coger rápidamente lo que había por aquí. No sé si aquí había algo. No. Pues tengo que coger lo que había en el nido, ¿eh? No me lo ha contado, claro. Efectivamente. El guardado que me ha hecho es justo cuando me ha contado como he destruido. Vale. Pues, ¿qué queréis que os diga? De las armas que he visto, me quedo con la escopeta por ahora, ¿eh? Porque este rifle... Yo esperaba más de él. Esperaba más, sinceramente, ¿eh? Esperaba bastante más. Bueno, ahora sí vamos a continuar con la historia principal. Activas es... Persiguiendo a Leon. Reúnete con Tucker y Alkaï en el campamento Hot Springs. Pues vamos para allá. Hot Springs. Vale. La moto la dejé aparcada... ¿Dónde está? La dejé aparcada por aquí, yo creo, ¿no? Sí. Ahora debería dejarme repararla. Que tengo chatarra. Vamos. Tiene que aparecer el círculo. Sí, efectivamente. Ahora sí me deja repararla. No puedo arreglarlo. Perfecto. Vale. Vamos a ver dónde nos lleva. Miremos el mapa. A ver si me deja hacer un viaje rápido. No creo. Vale. Hay que... Hay que recorrer. Vale. Pues recorremos. Venga. Estos líos de infectados... A ver. ¿Me sento a abatir al tonto este de la moto? No, con eso no. Con esto. La carga. Por fin. Lo que pasa es que va a ser difícil darle, ¿eh? Vamos a ver si me puedo ocultar aquí... Cuando pase el encho. Porque ese tiene que tener algo. Allí hay un campeón. Que podría también echar un vistazo. Bueno. Vamos a la moto. Voy a intentar hacer una cosa. Que no sé si se podrá. Es vestirle... Chocarme contra él. Para hacer que nos caigamos los dos. Y luego ya, cuerpo a cuerpo, le remato. Vamos a ver dónde estás. La última vez le perdí por aquí. Pues no. Hay nadie. Eso es un camión. Mira. ¿Puedo abrir ahí? No. Pero el maletero sí puedo. Mira. Que no sé no. Vale. Ahí no me deja. Lo que me detectaba era que no se... Un camión con tronco, volcado. ¿Vale? A ver si por aquí hay algo interesante. Mira, 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 mira. Tenemos que no se... Y eso es un camión con tronco. Ahí viene el de la moto otra vez. Ahí va. Uf. Podía haberle disparado, ¿eh? Vamos a esperarle. Mira. ¿Combustible? Ahora le he hecho a la moto. No sé cómo está el combustible. ¿Qué? Sí. 0. Perfecto. Ahora. Vamos a cambiar... No, la pistola no. Aunque la voy a recargar. Esta. Está dando vueltas nuestro amigo, ¿no? ¿Dónde está condenado? Ahora no viene, ¿eh? Bueno, pues mientras se piensa si viene o no viene, voy a echar un vistazo a esta caravana, a ver, hay algo interesante, más coches por aquí tirados, bueno, gráficamente el juego está muy bien, eh, mira una cabaña, uff, claro, te pones a explorar y se te van las olas largas, eh, mira, coche policía, este seguro que tiene munición en el maletero, sí, venga, abre el maletero, eso es, vale, acaba de pasar, sí, pasa cada cierto, está dando vueltas, ¿no? bueno, vale, cogemos la gasolina, que no quiero, podría colocarle pinchos o algo, para cuando pase con la moto, plas, pinchazo, vale, este era uno de los nidos que destruí, el primero, de hecho, este fue el que destruí, de hecho, fue el primero que destruí, el camino del anterior, ¿cogí todo lo que había aquí? no, mira, esto no lo cogí, por ejemplo, ¿ves? residuo de nido, sí, son unos baños, ahí han decidido aliviar, vale, me lo tengo que encontrar de frente, a ver, una pregunta, él pasa, viene por ahí, pasa por aquí y se mete por esa carretera, ¿no? ¿Qué pasa si le dejo la moto parada en medio de la... ¿Se chocará contra la moto? Mira, viene Anda, le he pegado un tiro y se le ha caído la gorra, tío Vamos a hacer un guardado rápido Vamos a hacer lo que os he dicho Voy a aparcar la moto en medio A ver si se choca contra ella Ahí Vamos a ver Él hace un giro ahí, desde aquí a lo mejor le puedo ya disparar Vamos No oigo la moto Quiero ver si es tan tonto que se estampa contra la moto Mira, aquí no me va a ver Y le puedo yo disparar a él Porque él viene por ahí y baja, ¿no? ¿Y eso qué es? Ah, una botella Por cierto, me voy a echar el cura Y voy a aprovechar Mira, viene, viene, viene A ver Condenado ¡Ja, ja! Ha caído, ¿eh? A ver qué tienes ¿Trapo? ¿Ya está? Vale, y una moto Que no sé si será mejor que la mía 100% de gasolina Claro, es que eso no se sabe, ¿no? ¿Es esta moto mejor que la mía? Pues no lo sé Pues yo más o menos Pues al final esto no vale para nada Realmente, amigos Así que Creo que he perdido aquí el tiempo Bueno Vamos a dirigirnos 2,4 kilómetros Vale, la tengo rellena de gasofar Vámonos por aquí Vamos a ir por la carga principal No, me debía Me debía Pero me debía Pero a lo mejor puedo atajar Mira, un marcadero Vamos a ver si hay algo interesante La verdad que el juego Yo creo que luce muy bien gráficamente No sé qué os parece Decírmelo Si no os importa Dejadmelo en un comentario A ver qué os parece Mira qué cosas hay aquí Qué bien Yo creo que luce muy bien Pero vamos, no sé Es que sinceramente Me fastidia un poco Toda la crítica que ha tenido Este juego Bueno De los listos de siempre Las críticas siempre vienen De los listos Y la verdad que el juego Yo creo que Luce muy bien También es verdad Que yo lo estoy jugando En Playstation 4 Normal, no en Pro Yo tengo una de Slim Y yo puse Antes de empezar el juego Le puse Le apliqué un parche Que había de 23 GB Que seguramente ese parche Corrijan muchos defectos De los que han Estado por aquí Y salvo alguna rascada Muy, muy leve He visto Muy, pero muy leve Cuando vas en moto Por cierto Yo no le veo Como me hace por este juego En realidad es que luce Muy bien En esto del videojuego Es que Hay mucho gurú Sabes Y No, gurú Que no tienen ni puñetera idea Que no se ha hecho Vale Vamos por aquí Lo voy cogiendo Lo voy a ir A ver Como veis Me he hecho Con bastante menos A ver Uf Un tren Bueno Bueno Esto ya tiene Luce Para ello Por qué enterrarlo Otra vez aquí Ah, sí Porque son Hilt Voy Es Sí Sí Un Turel Uf Un Turel Vale Qué cojones Vale la pena Echarlo A ver Es que no puedo Pasar con la moto Tío Me he metido en un sitio Que no puedo pasar Con la moto Tío A ver ¿Dónde está el infectado Que está tocando la nariz? Que oigo por ahí Este túnel Tengo que evitarlo Que si no No puedo pasar Vamos a ver Si puedo la romper por aquí Estaba bloqueado Con la moto No podía pasar Sí Me parece que sí Oigo Que queréis Que os diga A mí el juego Me parece que está Muy bien Muy entretenido Un montón de cosas Para hacer Super variado Y gráficamente Un nivel muy alto A ver Si lo comparas Con Uncharted 4 Por ejemplo Horizon O World of War Pues hombre Se nota que está Un poco Un poco Debajo Pero ¿Esto qué es? Un cal momento ¿Esto se se lo oide? Jonda de asesinos Y vagabundos Te dispararían Nada más verte Paso de ellos Que por evitar el túnel Fijaos el rondo que estoy dando ¿Eh? A ver qué Oh Ahí va A ver Según el mapa ¿Cómo voy? Sí Todavía queda un poquito Esto es muy grande ¿Eh? Si hay que echar muchas horas ¿Eh? Chicos A ver ¿Esto qué es? ¿O será un poco? Mira Un puesto de enero Aquí nos tenemos Que parar Chavales Bueno Aprovechando que estamos aquí En el puesto de enero Que ya sabéis Que hay que coger el chute Que no va a venir muy bien Espérate Que viene unideta A ver Ya acaba el coche A ver Vale ¿Ya está? Venga Pues me parece un buen punto De despedir el capítulo Lo vamos a dejar aquí Porque Tengo que echar un vistazo Ahí dentro A ver si nos podemos poner Otro chute de esos Para que nos mejore algo Alguna De las habilidades Por mi parte nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por haber hecho El ratillo aquí Y entretenidos Viendo mis vídeos Mándaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!